Por orientación del Ministerio de Salud de Nacotrán, Unzún de la ciudad de Matagalpa se han retomado todas las medidas para prevenir el contagio y propagación del COVID-19. El presidente de esta cooperativa refiere que se interpretó mal a circular que en días anteriores se dio a conocer, ya que el usar mascarilla es algo de conciencia y no exigencia por parte de la cooperativa. El Ministerio de Salud lo orientaba pues de que sería importante volver a retomar que en las terminales, poner los recipientes con agua, clorada, jabón para el lavado de las manos, el uso del alcohol gel en las unidades, la limpieza de las unidades, la fumigación de las unidades. Entonces nosotros, otra cosa es el uso de la mascarilla en los conductores y colectores, por lo que ellos andan ahí entre los usuarios. Resultó de que se interpretó mal la circular que sacamos, que hasta le hicieron viral, no sé por qué toman las cosas así con malas intenciones. De la misma manera, el presidente de la cooperativa refiere que es exigido el uso de mascarilla para los conductores y ayudantes de las diferentes rutas y no así para los usuarios. Por cada uno, pues los concesionarios lo miraran a través de su conductor, de su colector, para que a ellos sí exigirle que la usaran, pero en ningún momento nosotros estamos obligándole al usuario. Sin embargo, algunos usuarios manifiestan que usar mascarilla debe ser algo obligatorio, ya que ayuda a prevenir el contagio del virus. La mascarilla es súper importante porque eso nos previene de muchas enfermedades y más actualmente la pandemia que estamos viviendo. Hay personas que lo toman como algo insignificante, pero en mi criterio es algo muy importante, ya que prevenimos enfermedades y nos ayuda en nuestra salud. Bueno, la mascarilla es muy importante porque puede cubrir muchas de las enfermedades, cubrir las enfermedades, ¿me entiendes? Porque sinceramente uno, sin esto, mire, estamos, es una protección para uno, pues, con nuestra salud. Las recomendaciones continúan siendo las mismas, el lavado de manos, uso de mascarilla y alcohol gel, y sobre todo el distanciamiento social. Informó Erika Rosales.